...conmemorando este Día de la Victoria ahí en la Plaza Roja de Moscú y esto queda en evidencia con esta reducida excepción del poderío militar en comparación con años anteriores. Recordemos que este país homenajea cada 9 de mayo a sus víctimas y combatientes en estas celebraciones en memoria de la derrota de la Alemania Nancy durante la Segunda Guerra Mundial. Pues bien, en medio de extremas medidas de seguridad, la capital se ha blindado mientras tanto varias ciudades cancelaron, así es, cancelaron los desfiles militares. Ha hablado evidentemente el presidente Vladimir Putin, ha pronunciado un discurso mientras la invasión en Ucrania ya se extiende por 14 meses y ha dicho que se ha desencadenado, como antes de ir ahí informaba Gonzalo, una guerra real contra Rusia debido, dijo, a las ambiciones descontroladas de Occidente. Más bien, cita a Occidente que a Ucrania. Reafirmó entonces que Occidente utiliza a Ucrania como herramienta para destruir a su país, reescribir su historia y aplastar sus valores tradicionales. Lo culpó también de la rusofobia que ronda en varias naciones del mundo. Finalmente Putin dice que todos los rusos están orgullosos de aquellos combatientes en esta operación militar especial, como él la llama en Ucrania, porque defienden precisamente esos valores rusos.